El Grupo Completo Los Diablitos Rey Curre 2020 agradece profundamente a toda la comunidad en general, a turistas nacionales y extranjeros, a las familias de la zona y demás que estuvieron presentes estos días festivos, comprendidos entre el 23 y el 26 de enero. El Fuego Los Diablitos 2020 superó una vez más las expectativas proyectadas y ese éxito se basó en la proyección logística que tuvieron en divulgación, trabajo de campo y coordinación entre las partes involucradas. Del mismo modo, Los Diablitos en Rey Curre Jimba 2020 extienden una invitación para la edición del año 2021, para que sea una nueva oportunidad de disfrutar juntos de esta tradición de origen ancestral que dosifica la identidad colectiva en este territorio indígena ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas. Recordemos que El Fuego Los Diablitos fue declarado como Patrimonio Inmaterial de Costa Rica. adale.com , queum es marble, queum es padre. ¡Gracias!